Y su salud obviamente va a ser cuidada por todos los médicos. Un minuto pasó de la una del mediodía, 20 grados, 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está pesado, hace calor, pero siempre estamos para algo dulce. Estamos con Flor de Penipastelería que vino... Estamos con Gastón. Ah, obvio. Algo dulce. Ah, y bueno, sí, porque tu novia recién nos volvió que eso es un tipo súper dulce. Sí, sí, obvio. Pero ella trajo algo dulce que es Flor de Penipastelería. Yo creo que tendrá que venir la novia de Gastón también. Sí, ya va a venir. Ya va a venir. Claro, no, Gastón aprendió para hacer esto, así se lo haces a Rol. Sí, es verdad. A Rol de Semana. Sí, me gusta. Que él aprenda. ¿Dónde te podemos seguir, Flor? En Instagram, Penny con doble N guión bajo en pastelería. Acá, en el grafo lo tenés acá, mirá. Ahí, mirá. Penny guión bajo pastelería. Ahí vamos a... Van a encontrar todo lo que hacemos, todas las opciones. Y tortas para el Día del Padre. Tortas para el Día del Padre, tortas de cumpleaños, alfajores, sí. Y acá les quería mostrar, no sé si se llega a ver, tenemos los ocho alfajores, sí. Bueno, ya las traje horneadas para que vean cómo quedan. A ver si se ve ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Y cuando tiene este color, ya la sacamos porque si no, el coco es bastante difícil. Tiene que estar como tostadito. Tostadito y se saca, sí. Y esto... Si no se desarma. Si no se desarma. Y frío a la heladera para poder con manga o si lo tienen con una pochera. ¿Podemos decorar uno y uno? ¿Pueden hacer uno y uno con Gatti? Vamos. Decoramos. Primero empezamos que la tenemos. Sí, va. ¿Dulce de leche, el blandito que compro o el repostero? El repostero siempre para los alfajores. Así que agarra. Ah, la tengo que agarrar a la tapita. Y para mí te va a ser más fácil. A ver, dulce de leche. Genero. Perfecto. Sí, te tiró un aire el... Ahí colocamos. Ahí va la tapita. La tiene muy clara Barbie. Muy, una genia, pero olvídate. Es un gran desafío. Trácate. Perfecto. Mirá. ¿Qué es lo que es eso? Ahora, ¿qué hago? Tengo mucha... Ya, ya, ya como está agarrando la manga. Pará, pará. Pará porque no te van a ver. ¿Está mal? No, no, así es lo que tienes. Tienes que agarrar el cosito. ¿Qué tienes? ¿Cómo que es Barbie? Tienes que agarrar la tapita. Ah, con una mano es. Así. No, pará. ¿Qué decís Barbie? Así hay que agarrar la manga. Se entiende. Ah, con una maní. Déjalo, déjalo ser. No, no. Y haga lo que... No sé qué hacer. Ay, ay, ay. La manga la tenés que agarrar al revés. Ah, soy zurdo, chico. Igual importa. Ya me puse agarrioso. Está raro, ¿eh? Sí, largó. Vamos a taparlo, vamos a taparlo. Mirá. Mirá. Así mirá, ahí. Este te lo llevas a tu casa, mirá. Así es, ahí. Ah, bricho, ya está. No, pero le falta acá al costado. No, pero después aplasta. Ah, ok. Cuidado. Ahí, pará. Lo intentó, lo intentó. No, 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 no. Ese era mucho. Era mucho. Ahí va. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Bien. Mirá, me encanta. Bueno, quedó ahí una puntita. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Este es todo tuyo. Este es mío. Sí. Perfecto. Y esto... Cuidado que no te vas a manchar. No. Sí. Esto no se mancha, olvídate. Y esto se puede conservar en un tupper. Y pueden hacer las tapitas y tenerlas hechas. Y cuando tienen ganas de comer, decorarlas directamente. Puede ser con ganas de chocolate, puede ser con crema chocotorta. Ah, mirá. Me pidieron. Está rico eso. Que queda bastante rico. O sea, el relleno se lo puede hacer con lo que sea. Con lo que sea, con las tapitas de coco. Sí, son muy prácticas. Tenemos la receta. A ver si te perdiste algún ingrediente. Mirá. Un huevo, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de crema. ¿Cuál es la crema que me decías con densidad? Arriba del 34, 36% del tenor graso. Lo encuentran siempre en la descripción de cada envase. Dice la cantidad de porcentaje de graso. 75 gramos de coco rallado. Y para el relleno, dulce de leche, cantidad necesaria. Gastón bien lo sabe. Sí. Y acaba de rellenar sus tapitas. Impresionante. Viernes de cocina, la previa del Día del Padre. Ya tenés una receta que es súper fácil, no te lleva nada de tiempo. ¿Horno cuánto? 130, 140 grados, 20 minutos. Bien, perfecto. Se puede hacer en horno bajo. En horno eléctrico también, ¿no? También, perfectamente. Ahí, olvídate. Ya con eso. Y no tiene harina, lo cual está bueno, porque lo podés hacer un poquito más, tirando a fitness. Ya nos vamos. Gracias, Flor, por venir. Un placer tenerte. Gracias, Gasti. Bueno, gracias. Qué lindo saber que eres un tipo romántico. Y, viste. Lleva a alguien a tu novia. Y si me faltaba aprender a cocinar bien. Claro, esto. Ahí ya tenés la receta, así que si lo perdiste, lo podés ver en arroba, bravo, argentina, que es nuestro canal de YouTube. Gracias a todo el equipo, a los que estamos delante y detrás de cámara, que hacemos este programa. Principalmente, gracias a ustedes por acompañarnos cada mediodía. Nosotros nos vamos, nos encontramos el lunes, como siempre, a las 12 del mediodía. ¡Aguar, vi! Como todos los viernes, ¡Siva, llévatelo!